Hermanos, hermanos, soy el agua, este es Celiña, y andamos reaccionando. Hoy venimos a darles un nuevo video, hoy empieza la semana, día lunes, buen inicio de semana para todos, ya volvimos, espero que no nos hayan extrañado tanto. Hoy es 6 de junio, o sea 6 del 6. Hoy venimos a tener una reacción que la verdad nos vienen pidiendo mucho, la verdad, la otra vez hicimos un live en Instagram todos diciendo ¡Eh, reacción al beef de Cristian Odal con J Balvin, no sé qué! Yo le dije, paren un poco que, a ver, no estoy descansando porque ni los fines de semana descanso, pero los fines de semana no subimos video. Pero hoy, que empieza la semana, día lunes, venimos a traer la reacción a Gira a Sol, que es una tiradera de Cristian Odal a J Balvin. No sé qué tienen todos con J Balvin que le tiran, mano. Un poco contexto primero. En este último día nos han llegado muchísimos mensajes diciendo que rellenemos a esta tiradera, a esta canción, mejor dicho, de Cristian Odal. A mí, sinceramente, me da mucha intriga ver qué onda este tema. He estado buscando un poco de la onda, el porqué de la canción y el problema entre sí, de los artistas y demás. Y porque estuve viendo, vi que, bueno, todo empezó porque J Balvin como que subió un par de historias y publicaciones en redes sociales, como burlándose por ahí de Cristian Odal. Entonces, bueno, a partir de ahí hubo un poco de intercambio entre ambos, hasta que, bueno, Cristian Odal decidió como, bueno, hacer el tema para culminar con lo que viene siendo el problema. Después, bueno, ya saben, como todos nos han dicho también que se arrepintió de hacer el tema, pero ya el tema lo subió y demás ya está. En un show pidió, le pidió disculpas a J Balvin públicamente en un show que dio el otro día. J Balvin escuchó esas disculpas y demás. Dice que está todo bien, ya están arreglados, digamos, ya se arreglaron, según lo que han dicho. Y Cristian Odal, digamos, decidió dejar el tema como tal, así, un tema como tal no definido y destinado 100% a J Balvin, sino en general para toda esa gente por ahí un poco mierda que critica a otro o no deja a uno superarse y ser uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, todo empezó, este pequeño ida y vuelta, digamos, entre ambos. Pero según lo que he visto, ya está todo bastante mejor, digamos, ya como que cada uno terminó, está por su lado, no hubo más quilombo. Y, bueno, quedó esta joyita como para poder disfrutar de todo esto que pasó. Pero bueno, antes de dejarlo con la relación, ya saben que tienen nuestras redes en la descripción, por si quieren ir a echarle un ojo, que por ahí estamos más en contacto con todos y todas. Y también recuerden que si la relación les gusta, pueden dejar un me gusta en el video, como siempre decimos, que no cuesta nada. Y si son nuevos, los invitamos a todos a suscribirse al canal y activar la campanita, así no se piden ningún video que subamos. Y también de paso, ya saben que estamos yendo por los 350.000 suscriptores. Yes. Así que, bueno, si nos quieren apoyar, si ven otros videos, les gusta, quieren ayudarnos, ya saben que se pueden suscribir, que tampoco cuesta nada, no se olviden. Y de paso, están al tanto de todo lo que hacemos y subimos. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción, let's go. Ok, ya estamos acá, el video es una imagen directamente, porque bueno, no tiene video oficial, pero bueno, vamos a ver qué onda. En una, tendríamos que poner la letra, yo creo. ¿Hay letra? Podría ser. A mí me da mucha intriga, la canción como tal, porque bueno, según lo que he visto también, creo que es rap el tema. Sí, eso la verdad es que me tiene... Como que dejó un poco de lado su onda, Christian Noel, para hacer esta canción. Así que, me llama la atención escuchar a Christian Noel en un tema de esta índole, digamos, con este contexto y este estilo también, si es lo que pensamos que es. ¿Por qué onda pusimos la letra? Porque prefiero ver la letra a ver a Christian... Deja, no, 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 porque no traería una imagen fija, entonces... Era portada del tema. Claro, vamos a darle. Christian Noel, girasol, letra. Let's go. Yo quiero que llores Yo voy a hacer que llores Yo voy a hacer que... Wuh, wuh, wuh Wuh, wuh, wuh Yo voy a... Hoy me levanté, bromista, y me tienes que mandar No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear Tú eres un chiste, cabrón Cada que intentes cantar Cada que intentes rapear Cada que intentes rimar Pobre payaso que usa todo el mundo pa' conectar con la gente Dicen Latino Games, pero pisas hasta tu gente Pa' dar mensajes, mijo, hay que ser coherente Si tú no eres artista, al menos sé prudente Hoy me sabe a mierda, traigo un Malvin en los cientes Por falta de empatía le toca ser resiliente ¿Acaso eres consciente de los followers que mueves? Paserito abre los ojos y ve el poder que tienes A ver... Esto es que es como una especie de medio rock, creo yo Claro, boludo Yo me esperaba... Algo... De verdad que me esperaba otra cosa Me gusta mucho la onda que tiene el tema Tiene esa onda por ahí un poco agresiva Que viene bien para un tema beef, digamos Sí Porque da ese poder Vocalmente también está bastante agresivo La primera tofa fue media melódica ¡Wow! Eso que tiró al principio Y después entró el beat y empezó a rapear Entró incluso hasta ahora una guitarra media quinteada ¿Viste? Haciendo como power shorts ahí medio... Bien rock Ahora escuchamos re poquito Pero me sorprendió para bien, sinceramente Esto que dice acá de... Acaso eres consciente de los followers que mueves Abre los ojos y ve el poder que tienes También por lo que vi antes que estuve buscando Tipo que al fin y al cabo Que llegaron a esa conclusión De que ambos son artistas muy importantes En las escenas correspondientes de cada uno Lo sigue mucha gente Lo mejor es dar el ejemplo en ese sentido Dejar el problema ahí y ya está Ahora que me acordé justo con la frase esta Me acordé de eso Todo lo demás ya pasó Pero lo que no entiendo Es por qué Cristian Oral le pidió perdón por esto A ver, vamos a ir escuchando la... ¡Oh! 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 Bueno, ahí está lo que decía algo de... El inicio de todo por ahí, ¿no? Un poco De las burlas y cosas que fue subiendo Jay Babin a... A Instagram, creo O no sé a dónde De las redes sociales en general Con lo que empezaron, digamos No, no tengo que sumar para nada Escuchar aquí este novela Sino algo así Por lo general lo solemos escuchar Como súper tranquilo, ¿no? Melódico Sentimental Y acá está re regresivo, boludo Preguntaste, cabrón Las diferencias entre tú y yo Pendejo Es que yo no soy tan mierda Tú quieres que me reconozcan por mi peor error carnal Pero por romperte el culo van a saber del nodal Quien te dio derecho de burlarte del dolor ajeno Seguramente tu costal no ha de estar muy lleno Recuerdas el caso de Johnny Depp Ojo Pues bueno Si le es nombrable mi alma un caso Soberán de nuevo No me digas que no hay maldad en tu nera intención Si haces pura mamada para pegar una canción Vienes un documental hablando de salud mental Pinche hipócrita de mierda De eso no puedes hablar Las culeradas que haces deberían meditar Mira cómo estoy sanando y no lo tengo que postear Cada que me acerco a Dios o tengo actos de bondad A ti lo que te hace falta son amigos de verdad Que no te mames la verga cuando estás haciendo un mal Los videos musicales también son para expresar Eh, la verdad es que me gusta el que dice no al rapeando No, ahí se comete en rape Rimando No, pero que haga algo más de este estilo A mí no me disgustaría, posta Más allá de la canción esta estaría bueno Que saque algo Sabe una onda media mezclada Media mix Entre lo que suele hacer normalmente Más allá de lo musical Digo también en sus técnicas vocales Porque la verdad es que se te está sacando también rapeando Y esto nunca lo habíamos escuchado hacer algo así Video musicales también son para expresar Pero expresas pura mierda Que es como edad Estamos en siglo XXI Y a esclavizar A las mujeres como perras Ven ajenas lo que das Siempre juegas con el fuego Y nunca te quieres quemar Tienes 37 años Y aún no logras madurar El respeto es algo que el dinero no puede comprar Se dan cuenta que ser rico Al final da igual Si tus metas por cumplir son solo material Mira maná y mira man Que también son global Y su motivación Está en la humanidad Van repartiendo amor Lo reciben para tres Porque las letras que ellos cantan Siempre lo dan con el tres Esta parte de antes Que hubo como un O sea musicalmente Como que una onda más de transición Se ponen por ahí algunos sonidos Que hubo una guitarra media entrecortada sonando Y vocalmente me gusta mucho Porque está rapeando obviamente Pero mete por ahí un poco de melodía Eh... Cierto La tiene oiente muy clara En el sentido melódico Sabe cantar muy bien Entonces Le puede dar ese toque Melódico Muy bien dado Sin dejar de lado la esencia rap Digamos en lo vocal Esta estrofa Que susto Esta estrofa es lo típico Que se le suele criticar A lo que es a música ¿no? Creo que algo en la reacción Que hicimos de Residente También En la session Que también lo hemos dicho Que muchos lo critican por las letras Por ejemplo al reggaetón Y es cierto No vas a comparar una letra de un reggaetón Con una letra de rap O hasta de una letra de Cristiano Al mismo te podría decir Pero yo creo que Es lo de siempre ¿no? Hay canciones para todo Y no tiene por qué Porque te guste más algo que el otro El otro no tiene por qué dejar de existir ¿no? Ahora lo que yo no entiendo Es por qué se llama girasol la canción La verdad que tampoco lo logro Desiferar todavía Eso se llama ser atista perro Eso se llama ser atista perro Un buen maquero a nada Le tiene miedo Baje pa' su terreno A ver si así le salen huevos Unas iba pa'l mío Y estallé en el cementerio No quiero a tus achitiques Que me estén tirando luego Decídete si eres O no eres reggaetonero Defiende tu arte Ya no seas embustero Esto lo hago Pa' divertirme Porque lo amo Y es mi pasión Perro recuerda Que ya soy rico No es por negocio Y la ambición A ver, he de decir que esa parte Estuvo muy buena Bueno, qué carajo Alta melodía Esto lo hago Pa' divertirme Porque lo amo Y es mi pasión Muy buena, muy buena Esto me sirve Tiene mucho toque innoval Dame eso Cierto No 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 Creo que carajo Entra uno Acordeón Si no pero esta Creo que hay hats También más agresivos Puede ser Está muy buena la mezcla La verdad La mezcla que tiene La canción está tremenda Cierto Desde lo vocal como dijimos Y también de lo musical Tiene una onda Rítmicamente rap Que para una tiradera Es lo ideal Tiene una onda Media rock Que le hace toque agresivo Y ahora también Están entrando ondas Y arreglos por ahí Medio de fondo Como por ejemplo Ahora creo que Entró con una especie De acordeón o algo así Que le da también Esa esencia normal Que es lo que suele ser siempre Del regional También clave Que haya nombrado Botella tras botella Que fue con la canción Que lo conocimos Al fin y al cabo O sea lo conocimos Gracias a Jera por ahí Con el tema Botella tras botella Y esa barra también Estuvo muy buena La de botella tras botella Botella tras botella Le pegó la gente No dice lo pegó Lo pegó la gente Perdón claro Claro botella tras botella Lo pegó la gente No se ocupa por emoción Si la música se siente Si la verdad es que bueno Ah Perdón que lo frene Pero lo que si vos Es que entra como un hi-hat Medio abierto Si es verdad Entonces es como No es tan seco el sonido del hi-hat Sino que es más abierto Y le da un toque más Bueno se suele ser también Mucho en el rock eso Nosotros por ejemplo En tus ojeles lo hacemos Uff Prendes cuando alguien viene Y tu avión aterriza Mientras yo grabo esta pieza La piel se me eriza Jamás vas a sentirlo Tu voz solo da risa Y como lo dije antes Yo me monto al avión Pero solo Dios decide Si voy a volar o no En un estadio lleno En tu país En tu ciudad Medalla puta madre Nunca les pude llegar Eso te causa mucha gracia Ojalá no te pases igual Porque como lo dijo Ariel El karma viene y se va Todos tratan A ver esa parte La que no estoy muy tanto De que es A que se refiere Con lo que dijo antes Del avión De que iba a dar Como un concierto En Medellín En lugar de También ha estado lleno En tu país Y como que nunca Lo pudo hacer al final Como lo dije antes Yo me monto al avión Pero solo yo decía Si voy a volar o no Nunca les pude llegar Dice Si no ni idea De por qué lo dirá Si es que ha dicho Algo el respeto Llega bien de eso El respeto Si saben bien Nos dicen Esta parte God Muy real Lo que está diciendo La verdad Es que bueno Es lo que hablaba Un poco del principio Que hacía antes Un poco para lo que va El tema Cada uno con lo suyo Mientras no moleste nadie Digamos No hay por qué meterse Con las decisiones de uno En este caso Bueno como dice Que es su vida Agradezco los consejos Pero ¿Quién los pidió? Bueno a ver Lo nombró acá Sí, sí, sí O sea Incluso un hombre De pila Me encanta como el tema Como que recamina ¿Viste? Sí, es que está muy bueno El flow La verdad me sirve banda El flow de esta parte Está guapo Ah, ahí está lo de Girasol Chester Bennington God Grave Link in Park Nada más Voy a agregar God Lamentablemente Le empecé a dar un poco más de bola Cuando murió Sí, bueno Pero leyenda Ahí va Bueno, justamente lo que yo dije Antes lo está diciendo ahora Así que gota No me salve No, no No me voy a dar un poco más de bola No me voy a dar un poco más de bola No me voy a dar un poco más de bola Josécito, topaste con un orteño checulito, no es pesadilla, te ha matado el vaquerito. Creo que las últimas cosas, en las últimas estrofas, digamos, de referencias a cosas medias mexicanas, ¿no? También las hacen a la letra mucho más original. ¿Cómo me resuena eso? ¿Rio suena un A-P del Conter? No sé, carajo. O sea, es un disparo. Sí, sí, sí. Tampoco descubrí la polvo, ¿no? Bueno, esa fue la reacción a Cristian Noval de Girasol. La verdad es que no entendí, en realidad, porque con mi música sano, que dijo algo así, debe tener un sentido, por favor, explíquenmelo, porque no lo pillé. Me gustó bastante la canción, es decir, yo esperaba algo más rap, sinceramente, que si bien tiene cosas de rap, tiene mucha influencia de lo que es sonidos más agresivos, el rock y demás. O sea, es como que tiene estructura y rapeo, pero con sonidos de rock, una cosa así sería. A mí me gustó bastante, la verdad. Parte de la letra, para mí, muy realista, muy sinceras, y yo creo que puedo decir con tranquilidad que es un mejor beef que el de Residente. Yo creo que el lado más rap lo tiene desde lo rítmico, o sea, la base es rap, eso está claro. Y un poco desde lo vocal también, porque también lo vocal es medio rap, está tirando barras, al fin y al cabo, con no tanta melodía como suele ser siempre. Pero después me gustó mucho la onda esa media agresiva del tema con los instrumentos, con los arreglos y melodías, como dijimos, medias rock, que son tremendas para un tema así. Siempre me gustó mucho cómo combina esos sonidos rock con algo rap, rítmicamente hablando, ¿no? Y vocalmente también me pareció muy completo, tuvo bastantes cosas, también tiró buenos flows, buenas melodías, una parte un poco más melódicas, con lo que el tema se lo permitía, ¿no? Porque tampoco era para que haga un... ¿Cómo era? La de aquí abajo, ponele. Aquí abajo, ¿dónde están los decepcionados? No, tal tema, ¿no? Obviamente que no, pero... Y como dije, también la referencia esa por ahí un poco a cosas de él, ¿no? Más de él, más de México, de... Pero también hizo referencia a artistas, del reggaetón. Artistas, sí, también. La verdad que me sorprendió esta faceta de Christian Noval, sinceramente. Cierto. Yo ahora estoy pensando que el hecho de pedirle disculpas no es porque se arrepintiera de la canción, sino por el hecho de que prefiere dar el ejemplo y dejar todo bien, ¿no? Es por eso, porque la verdad, no veo... Esta, para mí, como beef, es muy buena desde mi punto de vista. Pero bueno, está bien que los dos hayan, por lo que me dijo Liña, que se hayan arreglado, entre comillas, por lo menos un poco, ¿no? Y que no sigan con esta pelotudez, porque no sé, últimamente, la verdad, no lo digo por residente más que nada, pero en la industria de la música se ve mucho esto. Sí, y al fin y al cabo, como conclusión, eso. Cada uno, por su lado, hay que darle el ejemplo, porque son personas, ambos, muy conocidos, la verdad. Sí. No da para que estén ahí, pidiéndose entre sí, digamos. Y después, como conclusión también de lo que decía Christian Noval, eso, que... Al fin y al cabo, también para lo que voy a dirigir el tema, es para la gente que, al fin y al cabo, se mete con otros sin sentido. Cada uno puede hacer lo que quiera, te puede gustar más o menos, obviamente, pero eso no te da derecho a criticarlo. Obviamente. O no dejarlo ser. Siempre y cuando los demás, por ejemplo, no hagan cosas que estén mal. Ah, que... O sea, voy a entender lo que te digo. Sí, sí, sí. Bueno. No te metás con nadie, al fin y al cabo. Claro, exacto. Cada uno con su vida y punto. Pero bueno, esa fue la reacción. Esperamos que les haya gustado. Si fue así, como decimos siempre, acuérdense que pueden dejar me gusta y suscribirse, que ayuda muchísimo. Y poco más. Ahora sí que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.